Más de 5,2 millones de niños en todo el mundo han perdido como consecuencia del COVID-19 a un padre, abuelo o familiar que lo ayudó en su crianza, según un nuevo estudio. El trabajo publicado en una revista médica analizó los datos de mortalidad por el coronavirus de 21 países desde el comienzo de la pandemia, en marzo del 2020 hasta octubre del 2021 y estimó la cantidad de niños que perdieron a un padre o a un cuidador, siendo que este número aumentó en un 90% desde finales de abril del 2020 hasta finales de octubre del 2021. Si bien está más allá del alcance del estudio los datos en tiempo real que se utilizaron en este modelo sugieren que la cantidad de niños que perdieron a un padre o cuidadores de alrededor de 6,7 millones a partir de enero, por lo cual los autores la denominaron como una pandemia oculta y desgarradora, ya que con esta cifra superó el número total de muertes por COVID-19, informadas por la Organización Mundial de la Salud. El estudio sigue a un análisis anterior publicado en julio. Los autores argumentaron que necesitaban actualizarlo como consecuencia que la proliferación de nuevas variantes de coronavirus. Los datos de mortalidad actualizados y las disparidades en acceso a las vacunas aumentaron la cantidad de niños que experimentan la orfandad asociada con el COVID-19. A nivel mundial, el nuevo estudio sugiere que dos de cada tres niños huérfanos a causa del COVID-19 son adolescentes de entre 10 y 17 años, además en consonancia con las pruebas de que las muertes por COVID-19 afectan desproporcionadamente a los hombres. Los investigadores revelaron que tres de cada cuatro niños de todo el mundo que experimentaron la muerte de un progenitor perdieron a su padre. Para Noticias 12, Luisa Centeno.